Buenas pero aún no tan alentadoras noticias se entregaron por parte del alcalde mayor de Bogotá en referencia al consumo de agua en la ciudad. Pues a pesar de que se mostró una reducción tras el sexto turno de racionamiento, aún se está lejos de la meta del distrito. Avanzamos, pero necesitamos consumir menos agua. Ayer el consumo fue el más bajo desde que implementamos las medidas. Completamos seis días por debajo del promedio normal de la ciudad, pero seguimos lejos de la meta. El anuncio se da luego de la implementación de los desincentivos a las personas que superen los 44 metros cúbicos bimensualmente. Es importante, aunque no debería caer totalmente la responsabilidad de la comunidad, pero sí debería tener un ápice de cultura ciudadana para el consumo y sobre todo el cuidado. Y también tener en cuenta los sectores sociodemográficos que existen y que no realmente son heterogéneos y que la alcaldía tenga en cuenta mucho la opinión de la comunidad y especialmente la localidad de Fontibona. Según la alcaldía, ayer 16 de abril el consumo fue de 15.72 metros cúbicos por segundo, aún lejos de la meta, que es 15.00. Se debe bajar aún más el consumo para llegar a la meta dispuesta por la alcaldía. En cuanto a los embalses, con corte a la misma fecha, se encuentran en un 15.28% en el sistema Chinganza, también lejano al 20%, el cual es el objetivo para el presente mes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.